hola gente cómo están hoy vamos a mostrar un equipamiento fantástico es el nivel láser de líneas 380 posh este nivel es un nivel que tiene tres líneas que va a darte una escuadra abajo arriba y de todos los lados 360 grados como funciona funciona con pilas que se ponen acá abajo también tiene entrada desde los trípodes de un cuarto y cinco octavos y para aprenderlo aprieta este botón rojo hasta el final y tiene la línea de nivel como tiene estos tres prismas todas sus líneas serán de 360 grados para tener en las otras líneas tiene un botón acá que va a apretar tres veces más entonces 1 2 3 y va a tener este nivel completo mira este nivel es simplemente fantástico verdad mira te va a dar la escuadra delante escuadra en las laterales debajo y arriba también no sé si ustedes consiguen escuchar pero cuando lo incline pito qué significa esto como ya mencionamos en otros vídeos todos los niveles de voz tienen un péndulo dentro de ellos es decir si ellos están inclinado más de 4 grados van a pitar unos van a parpadear otros van a pitar y parpadear en este caso del g l l 3 80 va a ser un poco más ruidoso entonces vamos si está inclinado más de 4 grados va a hacer está indicando está informando que está torcido que se tiene que hacer se tiene que ir allá y ajustarlo a partir del momento que para de pitar y parpadear está totalmente nivelado si es aquella persona que trabaja con pasamanos quiere hacer alguna cosa distintas en su casa en su pared puede trabajar con el torcido también entonces se traba el péndulo y trabaja con él inclinado entonces no va a pitar ni va a barpadear es importante entender lo siguiente cuando decimos que se nivela automáticamente hasta 4 grados si esta mesa está torcida hasta 4 grados él mismo se va a nivelar hasta 4 grados y de nuevo si pasamos de 4 grados mira lo que va a hacer como fue mostrado anteriormente va a parpadear entonces gente este nivel acá como estamos viendo la línea acá este punto de láser acá es el mismo punto de láser que le está tocando acá pero como voy a saber que es el mismo punto entonces tiene que hacer la medición correcto si de acá hasta allá dio un metro acá tiene que dar un metro también y acá tiene que dar un metro si acaso metro que es su punto de partida y acá es un metro y cinco es porque el piso está fuera del nivel entonces va a tener que hacer las correcciones necesarias lo que es interesante de este nivel y gente además de poder trabajar en un ambiente interno este nivel también podrá ser usado en el ambiente externo pero como funciona en realidad acá estamos viendo las líneas perfectamente pero imaginen usted en un ambiente externo es decir en un terreno donde no hay ninguna barrera para usted ver esta línea qué va a hacer tiene que comprar el receptor l r2 es decir este receptor va a ser vamos a decir de esta forma su pared un ambiente externo pero para que el láser se conecte con el receptor todos los láseres de bosch niveles láser de bosch que trabajan por receptor tienen un botón que se parece al wifi que es un botón acá mira si no se prende este botón este receptor no va a conectarse con el nivel entonces prende el botón aquel que se parece al wifi y automáticamente este receptor va a comprender la pulsación que este nivel envía entonces cómo se usa por ejemplo quiero nivelar un terreno abierto acá como si fuera mi regla usted tiene que tener el soporte del receptor y el receptor y acá el receptor va a encontrar su punto cero cuando el láser tocar en esta referencia acá mira él va a ponerse verde cuando él se ponga verde usted mire en la regla por ejemplo fue un metro este es su punto de referencia por donde anda en el terreno que tiene que dar tiene que dar un metro si yo encontré mi punto cero que es un metro y acá fue un metro y medio significa que allá usted tiene que hacer la corrección necesaria para nivelar su terreno todos los niveles que trabajan en ambientes externos tienen que usar el receptor gente no hay milagro para trabajar en el ambiente externo en aquella claridad si no se tiene un receptor no va a tener la capacidad de ver esta línea en lugares bien claros entonces imagina un terreno abierto con un sol muy fuerte si no tiene el receptor no tendrá la capacidad de ver esta línea a veces vemos algunas personas reclamando en el sol que está el receptor no está funcionando realmente lo que ocurre es lo siguiente si esto ya ocurrió con usted o si todavía ocurre si el sol está golpeando reflejando exactamente la misma posición de este láser acá del receptor de láser puede tener una interferencia entonces qué se puede hacer no significa que el producto esté con problema usted puede claro usar un paraguas o puede esperar un poco a que la posición del sol se mueva cambiar la posición del sol para que trabaje tranquilamente con el receptor ok este receptor trabaja con pilas la misma cosa que este nivel todavía no tenemos niveles en el mercado con baterías pero esto es un secreto que eventualmente vamos a contarle es una novedad que está llegando ok gente entonces es esto este acá es el gl 380 que tiene tres prismas y les ofrece todas estas líneas tanto escuadra abajo escuadra arriba escuadra en las laterales y un nivel perfecto principalmente para personas que trabajan en drywall que nivelan losas en ambientes externos que necesitan asentar piso azulejo si todavía trabaja con manguera con agua mira esta es la hora de modernizarse y tener un producto correcto que te va a dar mucho más un trabajo más preciso más práctico y con mucha más calidad ok entonces vaya y compre el suyo de nuevo gl 380 y el receptor para usar en el ambiente externo lr2